Soy Luis Major, soy responsable de producto de la oferta de Plant Solutions aquí en Schneider en España. El objetivo de la presentación de hoy es presentaros toda la oferta de hardware y software de esta plataforma y me gustaría explicaros, aclararos que en Schneider tenemos dos plataformas. Una orientada al fabricante de maquinaria, OEM, que se denomina Machine Structure, y otra orientada a usuario final Infraestructuras, que se denomina Plan Structure. Dentro de una solución Plan Structure tenemos tres grandes bloques, que serían telemetría, TLC más SCADA y DCS o control distribuido. En primer lugar, explicaré una aplicación de telemetría. Es un tipo de aplicación distribuida, grandes extensiones de terreno, por ejemplo, en el sector del agua, en la cual tenemos una serie de sondas de temperatura, de caudal, de presión, conectadas a una instrumentación especial del fabricante Control Microsystems, de acuerdo, con el nombre de Acutec. Todos estos elementos están conectados a unos micro PLCs, denominados SCADA-PAC, y esto, debido a las grandes distancias, las comunicaciones tienen que ser vía radio, la oferta de radio y río. Todo esto, debido a que las comunicaciones no son continuas, debido a las grandes extensiones, tiene que comunicarse a un nivel superior, con un sistema de supervisión, que le are SCADA, que recopila toda la información, pero no haciendo una interacción constante, sino mediante excepción y recopilación de colas de eventos. Todos los eventos que se han producido entre dos instantes, un día o una semana, este sistema es capaz de recuperarlos, tratarlos y visualizarlos. El segundo bloque es el que denominamos PLC más SCADA, que se puede aplicar a plantas industriales, infraestructuras, y podríamos dividirlo también en tres subbloques. Sistemas de menos de mil entradas digitales, 256 analógicas, en la cual el núcleo del sistema sería un automata de gama media, tipo M340, con toda una serie de entradas, salidas, distribuidas, Advantis STB, a la cual están conectadas todos los dispositivos de campo, válvulas, motores, sondas, se hace una interrogación, el M340 actúa de concentrador, interroga todos los dispositivos, y toda la información es subida hacia arriba, hacia un sistema de supervisión. Cuando estamos hablando de un sistema más grande, más de mil entradas digitales, más de 256 analógicas, hablamos de la gama superior de autómatas, M580 Quantum, en este caso Quantum, cuando la aplicación requiere una redundancia, y en este tipo de aplicaciones normalmente se requiere una tecnología tipo anillo, determinista, para poder tener toda la información de la planta en un tiempo acotado, determinado y fijo. Y también dentro de este grupo de aplicaciones, cuando nos tratamos de ambientes explosivos o peligrosos, por ejemplo, el sector de oil and gas, hablamos de autómatas de seguridad, el SEAL, Safety Integrated Level, automatas los rojos, los Quantums, que son autómatas muy fiables, muy resistentes a fallos, y con poca probabilidad de errores. Todo esto es, podríamos decir, la parte de PLC, y se reporta hacia arriba a la parte de supervisión, que es nuestro Vigeo SciTech. ¿Qué es un SCADA Vigeo SciTech? Es un software, ¿de acuerdo?, cuyo objetivo es recopilar toda la información, bueno, hacer una interrogación con todos los protocolos industriales, tantos de Schneider, Modbus DCP, como de otros fabricantes, Rowell, Siemens, eso es un sistema abierto, recopila toda la información, la visualiza en un sinóptico gráfico, y es capaz, pues, bueno, pues, de hacer tendencias, tratamiento de alarmas, y luego también, pues, informes. ¿De acuerdo? Esta arquitectura puede ser un solo ordenador, en la cual visualiza toda la planta, o también, al igual que tenemos autómatas redundantes, un sistema de supervisión redundante, ¿de acuerdo?, en la cual los dos ordenadores hacen la misma función, para tener, pues, más fiabilidad. ¿De acuerdo? Y, por arriba, si en la planta queremos visualizar dicha aplicación remotamente, tenemos dos posibilidades. Una de ellas, que sería en la planta local, lo que se denomina, pues, un cliente pesado, para poder visualizarla, y si queremos visualización remota, tenemos la posibilidad de un web client, basada en un Internet Explorer, o tecnología Microsoft Terminal Services, que, desde cualquier ordenador con conexión a escritorio remoto, puedes visualizar, pues, todos los parámetros. El tercer bloque son los DCS, sistemas de control distribuido. Realmente, Schneider lo que tiene es un sistema híbrido, que se denomina PES, Process Expert System, que aprovecha lo mejor de los dos mundos, de los PLCs SCADA, fiabilidad, facilidad, apertura, y de los DCS, controles distribuidos, que es, lo más importante, una base de datos única entre toda la plataforma de hardware y software de la planta. Además, está ideado, no solo para la plataforma de Schneider, si o no, en el futuro, abrirse a otras plataformas de otros fabricantes. Proporciona un punto de entrada único. Haces un modelaje de objetos de la planta, objeto válvula, objeto motor, objeto PID, y, mediante un clic, generas todo el código, tanto en todos los PLCs, como en el sistema de supervisión. Permite entorno multiusuario, multitarea, control de versiones, control de errores, la solución ideal para, bueno, plantas de proceso grandes. Arriba de todo, en lo que se denomina la pirámide de automatización, tenemos los sistemas MES-RP, de control de producción, que pueden enlazar con un sistema SAP de informática, cuyo objetivo es control de producción, control gestión de la producción, análisis de tiempos de caída del sistema, downtime, el cálculo del famoso OEE, rentabilidad, capacidad, intentabilidad, ¿de acuerdo? Y, para este tipo de soluciones, tenemos dos softwares, uno que se denomina Ampla, y el otro, gracias a la adquisición de Wonderworld Invensis, tenemos pues otro software. Ahora toca presentar el último lanzamiento del nuevo PLC M580, automata posicionado en gama media-alta, se denomina IPAC, no es un PLC normal y tradicional, sino que es un PLC basado en tecnología Ethernet, es decir, el rack, la arquitectura interna, todos los dispositivos externos, van conectados utilizando Ethernet, es el primer automata que realmente utiliza esta tecnología en toda su arquitectura, evidentemente, es más rápido, tiene más memoria, tiene más rendimiento, pero no solo eso, sino que permite todo tipo de arquitecturas, una arquitectura en un rack local, ¿de acuerdo?, en la cual es compatible, que eso es una gran ventaja, con todo el resto de los módulos de la plataforma M340, proporciona tres puertos Ethernet, el puerto de Ethernet de arriba especialmente diseñado para conectar pantallas táctiles escadas, los dos puertos de abajo para conectar dispositivos de entrada-salida, es capaz de hablar tanto en protocolo Schneider, Modbus TCP, como el protocolo internacional estándar Ethernet IP, también primer PLC de mercado capaz de él, y en principio podríamos dividirlo en dos tipos de arquitecturas, lo que se denomina arquitectura Ethernet DIO, ¿de acuerdo?, arquitectura basada en la interrogación de todos los dispositivos de campo, no determinista, comunicaciones con Advantis STB, sondas de temperatura, diferentes procesos, ¿de acuerdo?, es también compatible con todo lo que son las entradas-salidas de Premium, ¿de acuerdo?, mediante un cable de bus X puedes aprovechar y hacer una migración del legado de Premium hacia M580, es capaz de comunicar con diferentes buses de campo tipo HART, ¿de acuerdo?, muy común en instrumentación de campo, con protocolo Profibus DP, ¿de acuerdo?, tiene también módulos especiales de pesaje para poder, pues, con las células de carga comunicar, luego también tiene un módulo especial Wi-Fi para hacer comunicaciones inalámbricas, en la cual tú podrías utilizar un iPad para poder visualizar pues un pequeño sinóptico, ¿de acuerdo?, y una arquitectura río determinista, en la cual, mediante un anillo, podemos conectar N racks basado en tecnología X80 M340 distribuida y distribuido por toda la planta, esta es una ventaja muy importante porque al tener una arquitectura distribuida, pues claro, en una infraestructura podríamos ir conectando pues Power Meters, Circuit Monitors, Mediodores de Energía, todo conectado a un concentrador superior. Hasta aquí la presentación de toda la oferta Plan Instruxor, muchas gracias. Plan Instruxor